¡Vamos a ver! Que vamos a parrandear, vamos a ver la familia que tengo allá en la ciudad Vamos a olvidar la siembra, el arado con los bueyes y de tanto trabajar Que ya empezaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya empezaron las fiestas, las fiestas de Navidad Le lola, ilole, lola Le lola, ilole, lola Este año mi compadre, como vamos a gozar Corriendo en un automóvil, por todita la ciudad Este año mi compadre, como vamos a gozar Corriendo en un automóvil, por todita la ciudad